Hola a todos. En este nuevo video, nos enfocaremos en el crecimiento de nuestras plantas. Les mostraremos 7 formas de hacer su propia hormona vegetal de crecimiento, utilizando ingredientes naturales y accesibles. Prepárense para potenciar el desarrollo de sus plantas y obtener resultados sorprendentes en su huerto. ¿Qué es la hormona vegetal? Estas hormonas estimulan la división celular, el alargamiento de los tallos y la expansión de las hojas, lo que resulta en un crecimiento vigoroso y saludable. Ahora, vamos a aprender cómo hacer nuestras propias hormonas vegetales de crecimiento de manera natural. El primer método que exploraremos es utilizando plátanos. Los plátanos son ricos en potasio y auxinas, hormonas que promueven el crecimiento de las plantas. Para hacer la infusión, simplemente corta un par de plátanos en trozos y colócalos en un recipiente con agua durante 24 horas. Luego, cuela el líquido resultante y tendrás una hormona vegetal de crecimiento lista para usar. Nuestra segunda opción es utilizar compost, que es una excelente fuente de nutrientes y hormonas naturales. Para hacer el té de compost, necesitarás una bolsa de tela o un recipiente con agujeros para contener el compost. Coloca el compost dentro y sumérgelo en agua durante unos días, agitándolo ocasionalmente. El agua se enriquecerá con nutrientes y hormonas de crecimiento presentes en el compost, y podrás utilizarla para regar tus plantas. Las algas marinas son una gran fuente de nutrientes y hormonas de crecimiento para las plantas. Para hacer el extracto, necesitarás algas marinas secas. Tritura las algas en trozos pequeños y colócalas en un recipiente con agua durante 24 horas. Luego, cuela el líquido y tendrás un extracto de algas marinas que puedes diluir y aplicar a tus plantas para estimular su crecimiento. El agua de arroz es una forma fácil y económica de obtener una hormona de crecimiento natural para tus plantas. Después de cocinar el arroz, guarda el agua de lavado. Esta agua contiene vitaminas, minerales y carbohidratos que pueden estimular el crecimiento de las plantas. Diluye el agua de arroz con agua fresca en una proporción de 1 a 2 y úsala para regar tus plantas. Si te gusta el contenido suscríbete, dale like y haznos saber en un comentario cómo podemos mejorar. Las plantas como la ortiga y la consuelda contienen altas cantidades de nutrientes y hormonas de crecimiento. Para hacer la infusión, necesitarás hojas frescas de ortiga y consuelda. Coloca las hojas en un recipiente con agua y déjalas reposar durante unos días. Luego, cuela el líquido resultante y tendrás una solución rica en nutrientes y hormonas de crecimiento que puedes utilizarla para tu huerto. El diente de león es una planta común con propiedades estimulantes del crecimiento. Para hacer la infusión, recolecta hojas y flores de diente de león. Colócalas en un recipiente con agua y déjalas reposar durante algunos días. Después, cuela el líquido y tendrás una infusión lista para ser utilizada como hormona de crecimiento para tus plantas. La manzanilla no solo es conocida por sus propiedades calmantes, sino que también puede ser una gran aliada en el crecimiento de nuestras plantas. Para hacer la infusión, necesitarás flores de manzanilla. Colócalas en un recipiente con agua caliente y déjalas reposar durante al menos una hora. Luego, cuela el líquido y tendrás una solución de manzanilla que puedes aplicar a tus plantas para estimular su crecimiento. Te recomiendo aplicar esta hormona de crecimiento casera, una vez cada dos semanas. Además, debes mantener una adecuada nutrición, exposición al sol y un sustrato de calidad si deseas que tus plantas crezcan gigantes. Y ahí lo tienen. 7 formas naturales y económicas de hacer su propia hormona vegetal de crecimiento para sus plantas del huerto. Recuerden que estas opciones son seguras y respetuosas con el medio ambiente, y pueden marcar una gran diferencia en el desarrollo de sus cultivos. Esperamos que encuentren útiles estos métodos y puedan aplicarlos en su huerto. No olviden compartir sus experiencias y resultados en los comentarios debajo del video. Nos vemos en el próximo episodio.